bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube hoy os traigo una guía de drag para dragones y mazmorras aventuras en los reinos olvidados que le acaba de salir la tenemos fresquita si quieres saber cuáles son los mejores mazos presta mucha atención vamos para allá bueno lo primero como siempre en todas las ediciones lo primero que vamos a mirar son las habilidades básicas de la edición vale en este caso tenemos evidentemente mazmorras estamos en dragones y mazmorras y que mazmorras no son cartas que tengáis que draftear ni jugar simplemente las vas a tener disponibles siempre en la partida cuando entramos las mazmorras hay criaturas o que otras cartas que cada vez que entran en juego o atacan o pasa una algo entramos la mazmorra vale cuando entramos a la mazmorra nos saldrá a elegir qué mazmorra queremos entrar tenemos tres mazmorras distintas veis aquí tenéis una dos y tres tres mazmorras entonces esta carta por ejemplo cuando entra en el campo de batallas adentro de la mazmorra entonces elegiremos una de las tres y empezaremos a recibir los efectos de las salas de la mazmorra en esta por ejemplo el primer efecto cuando lo hagamos ganamos una vida y luego tendremos que seguir avanzando en la misma mazmorra cada vez que lancemos otra carta que tenga adentrarse la mazmorra no podemos cambiar de la mitad tenemos una vez entramos en una tenemos que completarla vale entonces es muy importante elegir cuál vamos a hacer dependiendo de cuánto tengamos de adentrar la mazmorra en el mazo en general la segunda mazmorra que saldrá en la parte de central en el medio cuando cuando se adentra la mazmorra es la estándar vale es la mejor de media si no tienes mucha mazmorra o si no sabes cuánto vas a hacer tiene unos efectos bastante buenos adivinar uno al principio crear una ficha 11 pues poner un contador robar una carta vale es la estándar digamos luego si tenemos mucho de adentrarnos la mazmorra podemos intentar hacer la larga vale la mazmorra del mago loco porque nos cuesta más llegar al final pero los últimos efectos son mucho más poderosos vale el último efecto roba tres cartas y puedes lanzar uno sin pagar el coste pero esto sólo lo tenéis que elegir si tenéis un mazo que sea todo prácticamente de adentrarse la mazmorra vale que suele ser blanco negro blanco azul ahora lo veremos y por último tenemos la tercera que es la más agresiva que hace perder vidas al rival ya nosotros mismos también y al final nos crean 4 4 esta será importante cuando estemos nosotros ganando en la mesa y queramos cerrar la partida si al rival le quedan pocas vidas pero tener cuidado porque si no estoy seguro de si vais a cerrar la partida pronto estaba morra es un poco peor vale si no llegamos a conseguir el 4 4 los efectos no son tan buenos como en las otras así que ya sabemos de normal la de en medio la segunda es la estándar si no tenéis claro cuál elegir elegir la de en medio si tenéis mucho de mazmorra tranquilamente podéis elegir la primera y sobre todo si creéis la partida va a ser larga y vas a tener mucho de mazmorra la primera vale y si el rival está bajo de vida si crees que vas a cerrar la partida pronto la tercera que esta va a ser la más agresiva una cosa muy importante con las tres mazmorras es saber qué es lo que hace el primer efecto vale porque a veces tendremos cartas en la mano que se adentran en la mazmorra y si es la primera vez que lo hacemos tenemos que tener muy claro que es ganar una vida adivinar uno o hacer perder una vida al rival vale porque a veces necesitamos ganar una vida urgente si nos van a matar o al revés el rival se puede quedar a una vida y podemos matarle muy importante tener en cuenta cuáles son las tres primeros efectos vale pues ahí tenemos las mazmorras como digo hay que completarla y luego si la completamos podemos empezar otra distinta o la misma la que queramos pero una vez estamos en una hay que completarla hasta el final luego la otra temática que tenemos en la edición es tirar dados claro tenemos mazmorras y vamos a tirar dados como en dragones y mazmorras qué pasa cuando tenemos cartas que cuando entran en el campo de batalla tiran un dado y harán un efecto según la tirada que saquemos no os preocupéis porque normalmente el efecto va a ser bastante similar vale simplemente va a ser un poco mejor cuanto mejor tirada saquemos aquí tenemos por ejemplo un 33 volador que cuando entra al campo de batalla tiras un dado si sacas un 19 adivina 1 10 a 19 adivinas 2 y si sacas un 20 adivina 3 así que en general más o menos los efectos van a ser similares no no va a haber una carta que con uno pierdas y con un 20 ganes así que hay algunas raras que el efecto puede variar más según lo que saque pero en las comunes generalmente el efecto va a ser similar simplemente va a ser un poco mejor si tiramos dados y luego tenemos otras cartas que lo que les importa es que tires dados da igual el efecto que consigue simplemente como este por ejemplo un 33 que cuando tiras un dado gana volar y amenaza y además si sacas un 10 o más robas una carta vale o sea que vamos a tener cartas que tiran dados y cartas que se benefician de que tiremos dados pues estas son las dos habilidades principales que vamos a tener en la edición como digo las mazmorras y los dados importantes tenerlas en cuenta también tenemos otras habilidades como tesoros que ahora veremos ahora vamos a continuar como siempre viendo las infrecuentes doradas que son una de cada combinación de colores vale tenemos una combinación de como siempre una infrecuente dorada que va a ser la que nos diga más o menos esa combinación es que es lo que quiere hacer y van a ser las más fuertes por supuesto de la edición empezamos con negro azul negro azul tenemos un 1-3 que siempre que hace daño combate el jugador pierde una vida muere una carta y tú ganas una vida y la vida no es uno y además puedes pagar dos cada vez que ataques no con esta criatura con cualquiera y si lo haces una criatura no puede ser bloqueada entonces negro azul lo que quiere es hacer daño con una criatura al oponente vamos a tener distintas criaturas que si consigues hacer daño van a tener un efecto beneficioso para ti algunas te van a hacer adentrarte la mazmorra atrás te van a hacer robar una carta pero lo que quieres básicamente es que una criatura conecte con el oponente también vamos a tener equipos que hacen imbloqueable y cosas así así que esa va a ser la temática azul negra vale de una especie de bribones que quieren hacer daño con las criaturas la roja negra va a ser de tesoros tenemos esta carta que es un 1-2 por 2 manás crea una ficha de tesoro al entrar que ya está bien y cada vez que lanzas una criatura usando tesoros entra con un contador más uno más uno esta además es muy importante en rojo negro vamos a tener un montón de tesoros que también nos permiten acelerar cartas más potentes y si conseguimos hacer criaturas más rápido y más fuertes pues evidentemente va a ser muy beneficioso para nosotros rojo verde va a ser agresivo de toda la vida vale tenemos la habilidad atacar en manada que es cuando atacas con fuerza 6 en total vale por ejemplo si tenemos un 4-4 y este 2-2 si atacan los dos conseguimos un efecto en este caso da más uno más cero hasta el final del turno vale además podemos duplicar la fuerza de la resistencia puedes hacer las dos cosas le das más uno más cero se hace un 3-2 duplica la fuerza de resistencia se hace un 6-4 vale rojo verde va a ser un clásico agresivo que queremos tener criaturas rápidas quizá algún truco de combate para ayudarnos a conseguir atacar en manada y cosas así blanco azul es de mazmorra tenemos el 23 por tres manás que cada vez que entres en la mazmorra se dispara dos veces esto quiere decir que el efecto nos lo da dos veces no quiere decir que avancemos dos salas en la mazmorra vale o sea si en el primer caso por ejemplo ganaríamos dos vidas en vez de una y el segundo caso adivinar dos no quiere decir que hagamos ganar una vida y adivinar uno solo con una vale se dispara dos veces verde blanco va a ser de ganar vidas tenemos esto que es un 2-2 cada vez que ganas vida contador más uno más uno como el ayani primate y además adivinas uno hay otra común también que crece al ganar vidas y tenemos varias cartas de ganar vida así que básicamente vamos a querer jugar cartas que nos den ganar vida hacerlas crecer y ganar la partida con ello blanco negro también es de mazmorra pero blanco negro se centra más en haber completado una mazmorra por ejemplo este 3-3 cuando entras adentro de la mazmorra como hemos dicho muy bien y luego si has completado ya una entera cuando ataca resucita una criatura de coste 3 entonces con blanco negro en general vamos a querer hacer una mazmorra corta para completarla lo antes posible y tener los efectos que nos benefician por haberla completado como siempre a veces habrá que elegir una más larga una más corta según como esté la partida pero en general queremos completar la mazmorra lo más rápido posible con blanco negro verde azul verde azul va a ser de conseguir tierras y jugar hechizos grandes no tiene no tiene mucha temática como como la de dados o como la de mazmorra tiene un poco batiburrillo un poco de cada cosa entonces a mí no me ha convencido mucho verde azul pero si tiene raras buenas la puedes jugar y va a ser como siempre lento de robar cartas de jugar muchas tierras y luego jugar hechizos gordos rojo blanco una de las más potentes de la edición va a ser de equipos vale tenemos un 5 3 por 4 manadas que da más 2 más 0 extra por cada equipo que tengas en cualquier criatura no sólo a él y además puedes equipar sin pagar el coste de maná una vez por turno entonces rojo blanco va a ser agresivo vamos a querer tener equipos hay equipos bastante buenos incluso en las cartas comunes así que rojo blanco es de los mejores de esta edición y va a ser agresivo y con equipos verde negro verde negro lo que tenemos es que le importa que hayan muerto criaturas durante nuestro turno la infrecuente por ejemplo es un 1 3 que además cuando entran en el campo de batalla obligas a bloquear a una criatura vale para lo que quiere conseguir es que una de tus criaturas muera a lo mejor o que me mates una pequeña y luego si ha muerto una criatura en tu turno puedes pagar de olvidas y robar una carta vamos a tener cartas también que nos permiten sacrificar nuestras propias criaturas para robar para robar cartas o para conseguir efectos y la idea es hacer una partida larga en la que vamos sacrificando criaturas robando cartas y consiguiendo más valor y luego rojo azul como hemos dicho es la de tirar dados vamos a tener muchísimas cartas que tiran dados y otras cartas que se benefician de tirar dados la infrecuente que habíamos visto antes y tiras dados gana volar y amenaza y si sacas 10 o más robas una carta ya veremos que en rojo azul vamos a tener muchas cartas de tirar dados estos son los 10 mazos todas las combinaciones como digo se pueden jugar hay unas mejores que otras en mi opinión yo creo que rojo blanco y rojo negro son de las más fuertes y las más flojas yo diría que es el verde azul pero ahora vamos a ver todos los mazos así que no os preocupéis y por último bueno por último continuación tenemos las comunes vale vamos a elegir las mejores comunes de cada color en general ya sabéis que hay algunas comunes que sí que son mejores que otras siempre pero luego según el mazo que estemos jugando es verdad que va a variar una común que queramos sobre otra vale vamos a empezar por ejemplo con el rojo en el rojo tenemos el fuego del dragón que pone mucho texto pero básicamente hace tres daños y si tienes un dragón en vez de tres hace la fuerza del dragón esta va a ser una común muy buena la vas a usar en todos los mazos en todos los mazos va a ser buena y si la eligen nunca debas equivocar luego tenemos el goblin 3 1 que se ataca con otra criatura con fuerza 6 o más o con él mismo con fuerza de sobal gana dañar primero esta carta me ha sorprendido mucho es muy agresiva puede salir muy rápido en rojo blanco en rojo verde me parece muy buena pero como siempre dependiendo del mazo a lo mejor en un mazo más lento prefieres un hechizo que mate criaturas pero esta va a ser muy buena siempre y luego el armamento improvisado que hace dos daños y crea una ficha de tesoro esta evidentemente va a ser mejor en el mazo de tesoros en rojo negro pero en cualquier mazo hay muchas criaturas pequeñas en esta edición matar una criatura y crearte un tesoro te puede acelerar algo grande va a estar muy bien seguro como digo estas comunes son las que son elegidas las que son buenas en general vale entonces casi todos los mazos van a ser buenas luego dependiendo de combinación de color estoy jugando puede que queráis una u otra en blanco pasa lo mismo tenemos la contención mínima que convierte cualquier permanente en un tesoro vale le damos un maná al rival porque tiene un tesoro pero podemos eliminar cualquier cosa un plan es walker un artefacto un encantamiento cualquier cosa preocupante la podemos eliminar así que va a ser muy buena el sacerdote también un 2-1 que cuando entran al campo de batalla robas carta y ganas una vida este va a ser muy bueno en todos los mazos va a ser bueno también el de ganar vida porque nos permite ganar vida y hacer los combos pero esto va a ser bueno en cualquier mazo en cualquier mazo que tengas blanco lo vas a jugar la monje semi elfa a mí me gusta mucho me ha sorprendido porque tenemos un 1-4 por cuatro manás con vigilancia que puede girar una criatura entonces esto va a ser bueno a la defensiva bajamos un 1-4 que además puede girar las criaturas del rival o incluso a la ofensiva para bajarlo y girar las criaturas que nos pueden bloquear es cierto que en blanco puede que si estamos jugando un mazo agresivo queramos otras cartas antes que la monja semi elfa yo digo que en blanco tiene muchas comunes buenas por ejemplo el halcón un 1-1 volador que se adentra la mazmorra a veces cuando no puede atacar si queremos ser más agresivos puede que queramos un equipo si estamos en rojo blanco agresivo puede que queramos un 2-2 con vínculo vital si queremos necesitamos costes 2 pero en general estas tres van a ser buenas en todos los mazos vale robar carta el girar criaturas y convertir algo en tesoro esto van a ser buenas en todos los mazos luego en azul tenemos el sueño hechizado esta carta la hemos visto en otras ediciones con otro nombre cuando entra al campo de batalla giras una criatura y se queda girada vale básicamente mata una criatura que tener cuidado de que si tienen para destruir encantamientos lo pueden devolver así que tener cuidado pero va a ser buena en general en todos los mazos azules va a ser bueno el viento es chin esto vale es un 3-3 volador lo hemos visto antes cuando entra tiras un dado puedes adivinar 1 2 o 3 está evidentemente va a ser lo mejor en rojo azul de tirar dados pero esta carta es buena un 3-3 volado por 4 manas que adivina va a ser bueno en negro azul va a ser bueno en azul rojo va a ser bueno en azul blanco esta va a ser buena siempre así que aunque no tengáis mucho de tirar dados no os preocupéis porque esta va a ser buena igualmente sí que es cierto que al look si tenéis muchas cosas de tirar dados pues mejor pero si no no pasa nada por último he metido el elemental de la secta del aire un 2-5 volador por 6 manas que cuando entra a campo de batea devuelve otra criatura la mano también es muy bueno porque un 2-5 bloquea muchísimo en este en esta edición hay que tener cuidado eso sí con los costes 6 ya sabéis que no se pueden tener un montón de costes 6 pero en general esta carta va a ser buena en prácticamente todos los mazos nos puede ayudar a quitar bloqueadores cuando queremos atacar nos puede ayudar defensivamente cuando nos están atacando a mí me gusta bastante en general pero hay que tener cuidado con los costes 6 vale no tengáis demasiados las verdes tenemos un 2-2 que cuando ataca con un total de fuerza 6 o más le pones un contador más uno más uno esto evidentemente va a ser buenos mazos agresivos en rojo verde va a ser su mejor su mejor mazo seguramente pero va a ser bueno en general y es muy importante tener costes 2 como siempre esta edición parece que está siendo bastante rápida así que es muy difícil si te quedas atrás al principio no puedes no puedes salir de ahí así que los costes son muy importantes botín de la caza la criatura objetivo gana más uno más cero por cada tesoro que gastes para lanzarlo y luego le hace daño a otra criatura vale no luchar importante le hace daño por ejemplo si tienes un 1-2 toque mortal haces esto y le hace daño a la otra criatura y la mata directamente y además es instantáneo no hace falta tener tesoros vale si tienes tesoros y le da más uno más cero pues es un extra pero esta carta verde va a ser buena en todos los mazos en todos los mazos que tengas verde esta va a ser de las mejores como digo y el loso le chuza 4-4 arrolla y cuando entra al campo de batalla robas una carta nada ninguna pega que ponerle una buena criatura 4-4 nos ayuda para atacar con fuerza 6 con el 2-2 por ejemplo roba una carta esta también va a ser buena en todos los mazos verdes el negro por último siempre tenemos como siempre los hechizos de destruir criaturas por 4 moral destruimos criatura o planes walker por si acaso alguna vez nos sacan un planes walker y crea una ficha de tesoro que además te puede acelerar la siguiente jugada o te puede dar valor perfecto tenemos también menos 2-2 un encantamiento queda menos 2-2 y nos adentra la mazmorra esto va a ser bueno aunque no tengamos mucho de mazmorra simplemente nos va a dar un efecto extra puede ser adivinar uno puede ser que pierda una vida que ganas una vida esta va a estar bien siempre y luego si has completado una mazmorra pues menos 5-5 va a matar prácticamente cualquier criatura así que va a estar bien en cualquier mazo como digo y luego por último el 2-2 toque mortal que cuando hace daño un jugador se adentra la mazmorra como tiene toque mortal va a ser fácil que el oponente no quiera bloquearlo entonces más dejarnos adentrarnos a la mazmorra y por ejemplo si lo tenemos en un mazo negro azul que le podemos dar imploqueable o que podemos eliminar la criatura del rival cada turno los efectos que te permiten adentrarte la mazmorra repetidas veces son muy buenos porque lo puedes hacer cada turno evidentemente y puedes llegar hasta el final de la mazmorra como digo depende del mazo en el que tengamos puede que queramos priorizar otras cartas según si somos rojo azul dados negro negro blanco mazmorra luego tendremos que tenerlo en cuenta y también la curva como siempre pero éstas me parecen que son buenas en prácticamente todos los mazos de sus colores y ahora vamos a ver como siempre chicos los mazos de cada combinación de colores y si os gusta esta guía ya sabéis darle a suscribir aquí que es gratis y te vendrán todos los vídeos y también puedes seguir en twitch que podéis ver los drafts en directo y me podéis ver jugarlo y preguntarme e increparme también cuando cuando lo hago mal así que eso lo tenéis ahí vamos a empezar vamos a empezar con el verde azul que me parece una de las más flojas porque no parece que no tiene clara la identidad vale la infrecuente roba carta y pone por cuatro manos es un 0-4 que puede bloquear un poco y luego puedes robar cartas al final de la partida y poner tierras pero en general no tiene muy claro que quiere hacer vale tenemos cartas cartas que nos dan maná como el 1-1 que sacrifica y rampea tenemos simplemente cartas buenas verdes azules cartas buenas es muy importante yo creo que verde azul sólo tienes que jugar si te salen raras azules y verdes buenas y luego rellenarlo con cartas buenas vale con 33 volados que hemos dicho antes con el con el encantamiento que mata criaturas el hechizo que mata criaturas y luego tener sobre todo criaturas grandes importante vale el elemental que hemos dicho antes como vamos a conseguir maná pronto tener casas grandes en verde azul será lo importante pero ya digo que para mí me parece una de las más flojas así que tener cuidado muy importante ya digo en verde azul tener raras buenas y abres una rara verde muy buena pues y luego tienes una carta azul decente pues puedes ir a verde azul pero yo digo que me parece que no es de las mejores continuamos verde negro verde negro va a ser como hemos dicho antes de que mueran criaturas en tu turno vale la infrecuente nos permitía robar cartas si había muerto una criatura en nuestro turno vale vamos a tener criatura como este 2-1 que nos permite sacrificar otra criatura para activar los efectos lo importante es tener éxitos de matar criaturas siempre tenemos esta también que parece muy buena pero hay que tener cuidado es un 5-3 con destello y sólo lo puedes lanzar si ha muerto una criatura si no no puedes lanzarlo así que importante tener o matar criaturas del rival o tener algo para sacrificar lo demás va a ser estándar esta es muy importante también está ya veréis que va a ser muy importante en varios mazos un 1-4 que nos crea tesoro aunque no nos importen mucho los tesoros en negro verde puedes sacrificar otra criatura y robar carta o un tesoro esto va a ser muy bueno nos permite activar las cosas que nos quieren que mueran criaturas en nuestro turno y va a ser muy bueno tenemos también a veces podemos tener una temática de esqueletos vampiros y zombies vale tenemos esta infrecuente que también bastante buena además uno más uno a todos los demás esqueletos y zombies y vampiros y si muere una criatura en nuestro turno pagamos uno al final del turno y nos crea un esqueleto que será 2-2 porque le damos uno más uno así que esta puede ser bastante buena para hacer una partida larga y crear un montón de fichas también hay una rara importante en los criaturas todos los turnos que es una de las mejores razones para ser negro verde por lo demás como siempre las comunes buenas el 4-4 que roba carta los hechizos de matar criatura negro verde va a ser bastante sólido vale continuamos vamos a ver blanco negro de mazmorras como decía antes blanco negro va a tener muchas cartas de adentrarse en la mazmorra y cartas que les importa que hayas completado una mazmorra por ejemplo tenemos este zombi 2-1 entra girado y puedes regresarlo cada vez que completas una mazmorra por completo la infrecuente como decíamos lo mismo si has completado una mazmorra al atacar resucita criaturas por lo cuando entra nos metemos la mazmorra y si hemos completado ya una entera se convierte en un 3-4 volador así que vamos a querer completar una mazmorra lo antes posible para eso tenemos criaturas que se han entrado en la mazmorra al atacar o al entrar en el campo de batalla como este 3-4 cada vez que cuando entra el terreno de batalla en tras la mazmorra es lo que vamos a querer tener y luego por supuesto como siempre los hechizos de matar criaturas van a ser buenos siempre y también tenemos quería decir la serie de dragones uno en cada color vale estos dragones generalmente van a ser buenos en todos en todos los colores el verde es el más flojo diría yo pero estos dragones vamos a creer en cualquier en cualquier con el dragón blanco es uno de los mejores cuando entra al campo de batalla giras una criatura y se queda girada te puede servir para atacar te puede servir para defender cuando estás a la defensiva así que blanco negro como digo va a ser de al entrarse en la mazmorra lo tenemos azul negro azul negro como hemos comentado también es le importa que ataques y no te bloqueen y le hagas daño al jugador tenemos este equipo que va a ser muy bueno también si atacas con una criatura solo le da toque mortal ganas dos vidas y el oponente pierde dos vidas esto es muy difícil hacer carrera porque vamos a estar ganando vida se lo pone si se lo pones a algo algo que quieres que le haga daño al oponente le da toque mortal también así que va a ser muy importante por ejemplo tenemos un 32 como un azul que en este mazo va a ser muy bueno vale cada vez que hace daño a un oponente robamos carta esta carta puede hacer mucha bola de nieve si lo juegas y le matas luego a la criatura que te pone para bloquear vas robando cartas el rival se queda a la defensiva o si tienes la infrecuente como hemos dicho puedes pagar dos y hacer lo inbloqueable y robar carta también tenemos un equipo que puede dar inbloqueable a las que si tiene fuerza tres o menos tu criatura por ejemplo si le ponemos a este equipo que hace inbloqueable al 32 cada turno robamos cartas sí o sí si no lo matan por lo demás lo mismo aquí también va a ser importante el elemental que decía antes para quitar bloqueadores del rival los hechizos de matar criaturas y como decía el 3-3 volador de tirar aunque tiene dado si a nosotros no nos importa tirar dados un 3-3 volador va a estar bien tenemos el 2-5 también que cada vez que hace años adentra la mazmorra lo podemos hacer inbloqueable con el equipo también y por lo demás lo mismo de siempre las cartas buenas azules matar criaturas con el encantamiento con el hechizo tenemos también el de devolver a la mano que va a ser importante en este mazo como digo porque claro si tenemos para robar carta para adentrarnos en la mazmorra si eliminamos el criatura aunque sea temporalmente sacamos de vuelta el valor no pasa nada esto va a ser el negro azul rojo verde rojo verde hemos dicho va a ser agresivo más el sencillo vamos a querer muchísimas criaturas de coste 2 las que más cuantas más criaturas tengamos de coste 2 mejor muy importante la infrecuente y muy importante el el goblin 3-1 el goblin 3-1 que si atacas con fuerza 6 le da daño al primero va a ser muy difícil de bloquear también quiero hablar de este otro goblin un 2-2 que cuando ataca si tienes táctica de manada si tienes fuerza 6 crea una ficha de 1-1 y además puede hinchar a los goblins y darle prisa esta hemos jugado bastante atrás y os digo que es muy muy buena esta no la dejáis pasar si estáis en rojo prácticamente nunca también tenemos el equipo este equipo es muy bueno muchos mazos también nos tira dados nos da un equipo para el mazo de equipos nos pone una criatura muy bueno también pero rojo verde vamos a querer tener una curva muy baja tenemos aquí un 3-3 con prisa que parece que no haga mucho un 3-3 con prisa si empezamos por ejemplo con el 3-1 con el goblin 3-1 que cuando ataca con fuerza 6 tiene daña primero si juegas el 3-1 en turno 2 y el 3-3 prisa en turno 3 y el rival no tiene defensa te roba la partida pero vamos al instante y por lo demás lo mismo de siempre tenemos las cartas de eliminar criaturas tenemos el fuego de dragón que va a ser bueno en todas tenemos el 4-4 que roba que además nos ayuda para tener fuerza 6 al atacar y rojo verde va a ser básicamente eso podemos jugar el equipo si jugáis un equipo jugaría el que da prisa no jugaría el equipo el equipo que va más 2 más 0 cosas así el que da prisa creo que en este mazo puede ser mejor porque puede sorprender al rival con una criatura grande al final o hacer un ataque de fuerza 6 que nos esperen me parece que el mejor equipo en este mazo va a ser el de más uno más cero y prisa continuamos azul rojo de tirar dados esta es una de las más de las más picantes de la edición vale a todo el mundo le gusta tirar dados y quejarse de que le salen unos tenemos la infrecuente como decíamos antes roja azul que le da a volar y amenaza cada vez que tirar dado pero la en verdad la infrecuente de este mazo la buena infrecuente de este mazo la que tiene que indicar que queréis ir a este mazo es esta un 2-2 que cada vez que tienes dados da igual lo que saques te crea un 1-1 volador vale esta carta si no la matan y empiezas a tirar cartas con dados vas a crear un campo de batalla muy grande con un montón de 1-1 y va a ser muy difícil para el rival este mazo es el único que sí que si tienes las infrecuentes vas a querer priorizar prácticamente todas las cartas que tienen dados pero las cartas que tienen dados buenas por ejemplo como el 3-3 volador que hemos dicho antes la de robar dos cartas y aún así también puedes jugar criaturas agresivas como el goblin este goblin ya hemos visto que lo podemos jugar prácticamente en cualquier mazo muy importante sobre todo al principio del draft si no sabes a qué colores vas va a ser muy bueno la maza como hemos dicho tira dados también y nos hace equipo y luego como siempre los hechizos de matar criaturas fuego del dragón va a estar bien el encantamiento que gira criaturas va a estar bien importante también en este mazo el guía pixi nos deja repetir tirar nos deja tirar dos dados en vez de uno y elegir la mejor tirada y además es un 1-3 volador que a veces nos puede venir muy bien para defendernos de mazos agresivos así que esto también va a ser importante en la roja azul de tirar dados también tenemos un 3-4 que tira dados y nos devuelve hechizos a la mano y un hechizo que hace 5 de daño y también tirados así que muy importante tirar dados y sacar buenas tiradas sacaron ahí unos buenos 20 y que orden buenas cosas venga con la roja azul de tirados la verde blanca de ganar vida como decíamos la infrecuente es la verde blanca que es básicamente un 2-2 que crece y además adivinas uno cada vez que ganas vida y luego muy importante tenemos el unicornio común este lo vais a ver mucho porque además los demás mazos no la quieren los demás mazos no lo van a querer porque no van a poder ganar vida tenemos un 3-2 que cada vez que ganas vida contador más uno más uno también si tienes los dos y luego ganas vida pues van a crecer todas por último tenemos también un 4-5 por tres manás que sólo se endereza cuando ganas vidas entonces igual este esta criatura los otros mazos generalmente no la van a querer si no pueden ganar vida pero nosotros vamos a tener para ganar vida podemos enderezarle tener un 4-5 ahí en el turno 3 por lo demás lo mismo en este en este mazo lo blanco que vamos a querer va a ser la de matar criaturas o matar cualquier permanente vamos a querer jugar el 2-2 de vínculo vital va a ser muy importante también para ganar vida evidentemente y hacer crecer al resto de criaturas tenemos este clárico que lo podemos jugar también gana vidas y puede destruir encantamientos exilidad de cementerio lo demás las comunes buenas como siempre el 4-4 arrollar y podemos jugar el gigante también que cuando entra al campo de batalla es un 7-6 y gana vidas nos puede hacer combos y todos los hechizos buenos de verde de matar criaturas y de blanco de matar criaturas es decir sí que es cierto que está es difícil este mazo es difícil que te salga vale tienes que tenemos que tener muchas de frecuente y del unicornio si no es un poco complicado porque si sólo tenemos dos o tres criaturas que nos sirva para que nos den efectos a ganar vida vamos a tener un mazo lleno de cosas de ganar vida que no hacen nada entonces muy importante tener primero las que hacen cosas cuando ganas vida y luego ya elegir las cartas que ganan vida vale no empecéis con las de ganar vida ya pensando que no va a salir luego la buena que crece cuando ganas vida vale importante empezar si hemos empezado con las que con las que ponen contadores eso en verde blanco de ganar vidas luego blanco azul de mazmorras esta va a ser similar a la blanca negra vale que tenemos muchas cartas de adentrarnos en la mazmorra la infrecuente como he dicho nos da doble efecto de adentrarnos en la mazmorra tenemos las criaturas que cuando entran al campo de batalla de entrar a la mazmorra y luego las comunes buenas como siempre la gargola también que cuando has completado una mazmorra la puedes jugar aquí como siempre las comunes buenas el 3-3 volador igual aunque sea de dados un 3-3 volador por 4 nos va a venir bien en todos los mazos como decía luego aquí tenemos el dragón azul como veis cuesta 7 tener cuidado con el coste si no si no podéis llegar a 7 manas no juegues el dragón azul como digo hay uno de cada color el azul da menos 3-0-2-2-1-0 hasta el siguiente turno y este mazo va a ser muy sencillo va a ser generalmente creo que va a ser de criaturas voladoras y adentrarnos en la mazmorra pero la verdad es que tiene un poco menos de combo que el blanco negro así que si no tenéis cartas raras o infrecuentes buenas intentaría evitarlo y ir más al blanco negro si vais a ir a mazmorras y luego los dos mejores mazos aquí llega la crem de la crem chicos habéis aguantado hasta aquí en el vídeo aquí viendo a mí decir tonterías muchas gracias de suscribirse aunque seguramente ya lo estáis porque habéis aguantado hasta aquí así que estas son para mí los dos mejores mazos de esta edición el rojo negro de tesoros vale como hemos visto la infrecuente nos pone un tesoro y hace que las demás criaturas si las jugamos con tesoro crezcan vale tenemos también muy importante esta infrecuente que lo hemos comentado antes un 1-4 crea tesoro también al entrar y podemos sacrificar una criatura o un tesoro y robar carta esto va a hacer que una partida larga no la llevamos nosotros robando cartas extra si el rival no tiene para aguantarnos y en general va a ser cartas muy sencillas vamos a tener mucho mucho para matar criaturas del oponente tenemos los rayos rojos el proyectil mágico una infrecuente muy buena también en rojo en cualquier mazo tened cuidado con el doble coste rojo si no tenéis demasiadas fuentes rojas hace tres puntos de daño y lo dividas como quieras esta va a ser muy buena también en cualquier mazo rojo el fuego de dragón como hemos dicho el goblin también va a ser bueno en todos los mazos rojos y negros tenemos también en la disputa mortal que puedes sacrificar un artefacto o una criatura puede sacrificar un tesoro y robar dos cartas y crear un tesoro vale es como el efecto del 1-4 más o menos y también nos puede salvar nos lo podemos hacer cuando nos intente matar una criatura etcétera luego también en este mazo rojo negro tenemos el combo que ya hemos tenido en otras ediciones vale como tenemos bastantes cosas de sacrificar vale tenemos el 2-1 que puede sacrificar una criatura tenemos en la disputa mortal que puede sacrificar una criatura tenemos el 1-4 que puede sacrificar una criatura si tenemos suficientes de las de sacrificar podemos jugar el precio de la lealtad esto le va a robar una criatura al oponente durante un turno podemos atacarle con su propia criatura y luego sacrificarla antes de devolvérsela vale una cuestión a tener en cuenta con esta carta este como sólo lo tenemos que jugar si tenemos suficiente de sacrificar vale y más y muy importante tener más cosas de sacrificar que cartas de robarle la criatura porque si tenemos muchas cartas de robarle la criatura pero no podemos sacrificarlas si no le matamos en ese turno luego se la vamos a devolver y hemos perdido una carta vale entonces tenemos que ser muy agresivos para que no nos importe devolvérsela o tener de sacrificar esos dos conceptos muy importantes en el mazo de rojo negro de sacrificar vale por lo demás como siempre las cartas buenas negras rojas los de matar criaturas este que pone tesoros que nos pueden venir bien en este mazo y podemos jugar también los dragones tenemos también el dragón negro por 7 manas 4-4 que da menos 3 menos 3 a una criatura aunque cueste 7 en este mazo es fácil de jugar porque tenemos muchos tesoros y los tesoros nos aceleran y nos dan maná y el dragón rojo también es muy bueno en prácticamente todos los mazos por 6 manas un 4-4 volador que hace 4 puntos de daño este va a ser bueno prácticamente en todos los mazos vale lo podéis jugar siempre el único que es un poco más flojo es el verde que no he enseñado porque es bastante flojo vale el dragón verde es el único que evitaría prácticamente siempre sigue siendo por 6 manas un 4-4 volador pero lo intentaría evitar y esto es el mazo rojo negro que a mí me parece de los más fuertes por último tenemos para mí el mejor mazo de la edición que es el rojo blanco agresivo de equipos como hemos dicho tenemos el 5-3 le da más 2-0 por cada equipo puedes pagar 0 en vez de pagar el coste se lo puedes equipar gratis por una vez por turno importante vale en este mazo vamos a tener equipos vale tenemos equipos comunes que da más 2-2 tenemos un equipo común también que da más 1-1 y nos da adentrar en la mazmorra y aquí igual aunque no tengamos mucho adentrarnos en la mazmorra al estar en un equipo lo vamos a poder hacer repetidas veces entonces aunque no tengamos muchas más cartas de adentrarnos en la mazmorra esto va a ser bueno igualmente muy importante si tenemos mucho equipo muy importante tener muchas muchas criaturas cuanto no jugarían no jugaría más de 4-5 equipos vale y si tenemos 4-5 equipos intentaría jugar muchas criaturas y evitar hechizos que no sean criatura vale tenemos también el equipo infrecuente que da más 3-3 muy importante otra cosa a tener en cuenta cuando tengáis equipos si el rival se ha quedado con maná abierto en vuestro turno y vais a equipar si tenéis una criatura que jugar mejor jugar una criatura intentar equipar siempre cuando el rival no tenga maná porque si os mata la criatura cuando vais a equipar vais a perder muchísimo tiempo os va a matar la criatura y vas a quedar muy por detrás entonces a no ser que no tengáis otra opción o que no tengáis nada más que hacer yo recomiendo siempre hacer equipar lo último vale si tenemos otra criatura que bajar primero jugamos una criatura primero sobre todo cuando el maná tiene rival si estáis seguros que no tiene nada que tiene pocas cartas y queréis equipar vale se puede equipar también pero en general yo intentaría evitar equipar cuando el maná cuando el rival se ha quedado con maná abierto muy importante equipos se pueden jugar prácticamente todos los equipos vale tenemos el que da prisa tenemos el que da más 2 más 0 con destello este que da más 2 más 0 con destello es muy bueno si tenemos esta común vale 3-1 que le da más 0 más 2 cuando está equipada entonces este equipo le va a dar por un maná más 2 más 2 este lo jugaría sobre todo si tenemos bastantes de estos 3-1 vale por lo demás el equipo estándar va a ser el de más 2 más 2 este va a ser bueno siempre y el de más 1 más 1 ya va a entrar en la mazmorra si tenemos muchas voladoras este me gusta más si tenemos muchos pollos de estos águilas exploradoras 1-1 este me gusta si tenemos más pollos y el más 2 más 2 me gusta más si tenemos criaturas normales de tierra como el goblin 2-2 que es muy bueno como el 2-2 que gana amenaza como el 3-1 que gana dañar primero vale pero el de más 3 más 3 es el mejor en general y luego lo que decía si tenemos muchos pegasos también pues entonces a lo mejor quiere jugar más el de el que da más 1 más 1 y adentrarse en la mazmorra y luego las cartas de matar criaturas también van a ser buenas siempre fuego de dragón y la contención mínima que mata cualquier cosa la contención mínima también en este mazo importante intentar jugarla también al final porque si la aceleramos al rival aunque le matemos una criatura va a ser va a ser complicado si luego nos juega algo grande vale pero a mí me ha gustado mucho este mazo este mazo además como veis tiene una curva muy baja suele quedarte en coste 4 no hace falta jugar en este mazo las cartas de coste 5-6 si tienes y son buenas pues puedes jugar una o dos pero no 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 llenéis el mazo porque claro si tenemos cartas de coste 5-6 tenemos equipos al final no vamos a hacer nada vamos a jugar los equipos vamos a tardar en sacar las criaturas y luego no vamos a poder equiparlas y si tenemos una curva baja además podemos jugar 16 tierras y robaremos menos tierras durante la partida como digo este mazo me parece el mejor de la edición ante la duda si no si no salen raras buenas en esta edición hay raras muy buenas en todos los colores pero si no no salen raras buenas yo me inclinaría más a ir hacia el rojo y el blanco porque con comunes e infrecuentes se puede armar un mazo bastante agresivo que además roba partidas pronto si el rival no está preparado ante la duda yo iría al rojo blanco vale pues nada chicos muchas gracias espero que os haya gustado la guía y nada darle aquí a suscribirse al like si todo eso si os ha gustado y si no no le es y si queréis ver en directo tenéis como siempre el canal de tweets lo tenéis en la descripción también y ahí nos vemos en directo y podéis preguntarme todas las dudas que tengáis sobre esta edición o sobre otras así que muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo